Banco WISE explicado en un minuto. Este neobanco o banco online ofrece opción de cuenta personal o de cuenta para empresas. WISE permite recibir y enviar dinero hasta en 50 divisas diferentes. Cada divisa tiene dos IBAN. Uno para su país por defecto y otro para fuera de su país por defecto. Por ejemplo, para España tendrás el número de cuenta para enviar o recibir fuera de España y el número de cuenta para enviar o recibir dentro de España y el espacio económico europeo. Las comisiones internacionales pueden variar, pero aproximadamente es un 0,4%. WISE dispone de tarjeta propia, ya sea Mastercard o Visa, tanto online como física. Ofrece asistencia 24-7 en diferentes idiomas, incluido español. Busca en YouTube WISE Gavitutos para ver mi vídeo al completo. Dale like y sígueme para más contenido.